Más información, un enfrentamiento entre grupos criminales fue reportado en el municipio de Doctor Cos. Agustín Martínez, nos tienes más información al respecto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta es la información para Telediario a las seis por el seis. Y es que las autoridades policíacas y militares se movilizaron la mañana de este viernes hacia una zona despoblada cerca de la garita que se ubica en el municipio de Doctor Cos, Nuevo León, a corta distancia de los límites con Tamaulipas. Y es que un enfrentamiento entre dos grupos de hombres armados, aparentemente células distintas, células rivales del crimen organizado, sostuvieron un enfrentamiento a tiros, el cual dejó un saldo de una persona fallecida y por lo menos seis vehículos, seis camionetas completamente incendiadas. Este incidente tuvo lugar a temprana hora del viernes en la carretera que va de Camargo, Tamaulipas, hacia la comunidad de Peñablanca, allá en Doctor Cos, Nuevo León, cerca de la zona de la garita. Los grupos delincuenciales se encontraron en ese punto y comenzaron un intercambio de disparos y una persecución a lo largo de algunos kilómetros, ya prácticamente en los límites de Nuevo León y Tamaulipas. Al final, fue localizado el cuerpo carbonizado de un hombre, cerca de un vehículo también calcinado, al igual que cinco camionetas más. Los primeros respondientes fueron elementos del Ejército Mexicano, quienes a su vez le dieron conocimiento para la realización de la investigación respectiva a la Fiscalía del Estado, porque personal del destacamento local de la Agencia Estatal de Investigaciones se desplazó hacia ese punto. Es la información. Gracias, Agustín. Gracias. Gracias.